¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jenny. Hoy vamos a estar reaccionando por primera vez al costeño. Voy a ver dos videítos. Espero que me guste y que me encante. Fue muy, 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 muy recomendado en el chat. Así que bueno, nada. Espero que... Me guste mucho. Nada más. Vamos con la reacción. Los amo mucho. Los quiero un chingo. Y un tantito más hermosuras. Espero que se diviertan. Y suscríbanse si no están suscritos. Un besito para vos. Que te quedás siempre hasta el final de la intro. Mi nombre es Mariano. Mariano, Mariano. Como dijo el poeta Mariano, mi buen Mariano. Desde ayer cuenta me di de que tienes una ahí en medio del mar y el océano. Mariano por lo menos significa algo, carnal. ¿Eh? Mariano, trópico sensual. No, que mi compadre es Cassiano. Y a eso llega el voto, ¿eh? Cassiano, qué miserable, ¿eh? Allá andamos. Para la gente que cree que no lo entendí, no, solo no me dio gracia, ¿sí? Estamos en la playa vendiendo, ¿eh? Porque yo vendo, pues. La gente cree que soy alemán, pero soy costeño. Y mírame, le vengo yendo a mi vieja, carnal. Quiso venir al Distrito Federal para traerles la quebrada. Pero como no se la puede traer porque está muy grande, pues por lo menos esta. Me salió los puñalos, carnal. ¿Qué quieres, pues? También los costeños se nos voltea a veces. Llegó mi mujer, dice, Mariano, hoy cumplimos 10 años de matrimonio, voy a matar a este marrano. Le digo, ¿y el marrano qué culpa tiene? Porque a lo mejor matamos a tu prima, que fue la que nos presentó. A esa hay que matar, ¿verdad? A la que... Me dijo, órale, pues. Vamos a cenar para celebrar. Te voy a llevar a comprar un vestido. Y me la llevé a comprar un vestido de marca cara. Mi vieja nunca había visto tanta ropa, excepto cuando tiene que lavar, ¿ves? No, manches, carnal. Llegamos y mi mujer, tres horas viendo los trapos ahí. Me cansé, me la enfadé, pues. Que me la acerque y le digo, oye, tú, mujer, ¿qué no sabes qué es coger? Sí. Pues agarra tu vestido y vámonos. Nos fuimos a comer, nos fuimos a comer marisco, ¿ves? Porque le encantan los mariscos. Y luego media sonso porque no sabe pedir marisco. Lo oyó que yo pedí unos tiones en su concha, un pulpo en su tinta. Le digo, ¿y tú qué vas a querer? Dice, a mí que me traiga una niguana en su piedra. Me pedí unos caracoles, ven y órale, pa' que te nutres, ¿ves? Porque esta noche no te me escapas, ¿ves? Porque dicen que el marisco es afrodisiaco, ¿ves? Y sí. Pero más que afrodisiaco, el marisco es la galleta salada. Porque tú estás sentado, ¿ves? Serio. Y entonces le das la mordida a la galleta salada, se te desborona toda. Aquí, en la pierna. Lo afrodisiaco es cuando te sacudes, ¿ves? Es cuando sientes que te están invitando a copiar, ¿ves? A ver, te voy a pedir unos caracoles en salsa de chipotle, ¿ves? Pa' que sientas, ¿ves? Ya le pedí una docena de caracoles y lo empezó a probar. Agarró el segundo caracol. Lleva por el séptimo caracol. Y no salía, ¿eh? Se le queda viendo el caracol, se asoma el caracolito y le dice, no pares, sigue, sigue, no pares. El caracol atrevido. Pero se me hace que siempre sí lo voy a matar al marrano, porque ahora es este tiempo de veda, ¿eh? No hay mucho marisco, entonces voy a hacer ceviche de cuche. O de marrano. Cuando voy a usted a Acapulco, manda engañando a los vendedores ambulantes, porque ustedes son los culpables de que haya tanto. Y competencia pa' mí. Es que es la verdad, Sanca. Luego se acerca uno, ¿qué va a querer? En vez de que le digan, no, de cajo, ahí lo engañan. A la vuelta. Y ahí va uno de sonso, a la vuelta. Ya no queda ni el rastro. Nada más dejan el cascarero de cacahuates, que eso sí lo dejan, ¿eh? Llévense la basura. Ellos luego andan olvidando a la suegra, ¿por qué es eso? Le dice el chavo a la chava, dice que tu mamá no se va a meter a la playa. Dice, ¿por qué? Pues como en todo se mete, dice. Así es Acapulco. Me metí al mar. Y cómo hay mariscos allá. ¡Pero arco marisco, men! El mariscalalal que hay pa' allá. Andaba yo en el agua, se acercó un mariscote de esos, y dice, costeño, ¿cómo está el agua? Digo, el agua está acogedora. ¡Ay, yo sí me meto! ¡Ay, qué vida! Se pasa, ¿no? De verdad, ese par... Lo ando ahí en la costera. No saben los peligros que uno corre en la costera, ¿eh? Sobre todo en la carretera. El otro día se acerca una chamaca en un carro, y se me cae viendo, me dice, costeño, súbete. Le digo, ábreme la puerta, pues, y súbete a la banqueta, te van a atropellar. Son gachos, carnal, son gachos, ¿eh? Uno que los cuida cuando van pa' allá. ¿Eh? Protector yo del todo. Los turistas. ¿No se andaba abogando el otro día una señora? Así era el cachalote, ¿eh? Cuando la saqué, ecología, me la regresó. Pero yo le eché ganas, carnal, le eché ganas. Ahí traigo a la señora, cansadón. Llegué, pues, ya agotado, agobiado. La cintura pa' abajo le quedó dentro del agua, y la cintura pa' arriba, afuera. Dije, más mejor, así. Empecé a succionar el agua que había tragado la señora, pa' darle los primeros auxilios. Y a escupir. Se me acerca un lanchero y se va a dar y sácala completamente del agua. Abajo se cae el mar. Ahí en la costa, ¿eh? El otro día llegó mi compadre Casiano. ¿Casiano es ese? Casiano. Y hay otro que es Nicacio, ese en la olla, tampoco es Nicacio. Y entonces llegó, él dice, oye, Mariano, porque así me llamo yo, ya le dije, ¿no? Mariano. Mariano, dice, este, tengo ganas de ir al baño. Le digo, ¿qué crees, Sanka? Que no tenemos baño. En la costa. Dice, ¿papel? Tampoco, bro, y le digo. Pero hacemos par, no le digo. Mira, llévate esta vara. Y la vara, ¿pa' qué? Yo, pues, pa' los marranos. Estos son como los, no, no dejan, no dejan. Gracias, se les quiere mucho. Dicen que para hacer comedia hay que, hay que hablar a veces de uno mismo, acercar a la gente a cosas más ciertas. Y hoy voy a hablar un poquito de mi familia. Y es que a quién no le gusta hablar de la familia. A todos nos gusta hablar de la familia. No nos hagamos güeyes. Mi hermana, por ejemplo, un día llegó con mi mamá, le dice, mamá, ¿pa' cuándo me van a crecer las bobbies como usted? Dice, no sé, Claudia, dentro de unos años. Dice, ay, mamá, yo las ocupaba pa'l viernes. Mira que mi hermana... Mira que mi hermana... Hace ratito salió un mono aquí con pelo de Pikachu, ¿lo vieron? De nombre artístico se puso su apodo. Pero para que se lo aprendan mejor, se lo puso dos veces. Jota, jota. Mira que compararme que el costeño dijo que estaba allá. ¿Quién es el costeño? Nada más porque estamos hocicones, brother, nos parecemos. Yo soy el doble de Jota, jota. Es que no me han visto encuerado, señora. Soy el doble. Abusada. Jota, jota, jota está muy feo. Sí, está bien feo el Jota, jota. Dicen que la mamá le decía, duérmete porque si no va a venir el coco. Así lo amenazaba. Y un día vino el coco. Lo vio. Pedió su retiro voluntario el coco. Jota, jota. Está como mi hermana Claudia. Mi hermana Claudia, ella ya tenía 17 y sentía que estaba en edad de merecer. Pero no es cierto, eran malas ganas que tenía que lo que merecía. Fea, ¿eh? Nos ha llenado de cuñado la casa. Ahora que se estuviera bonita, ¿cómo le hubiera ido? De verdad. Fea. Y aún así tuvo nueve hijos. Todos de apellido distinto. Sí, es que ella decía, el que me jode una vez no me jode dos. Mi suegro era un hombre que tomaba mucho. Y tomándose fue. Porque se ríe, es la verdad. Mi suegro bebía, me contaba que en sus memorias de chavo, él había sido sacristán, ¿no? Y se echaba esas botellas de vino en el consagrado del cura. Que muchas veces el cura ya no tenía vino para hacer la misa y tenía que terminar haciéndola con agua de Jamaica muchas veces porque aquel se había chupado todo. No, pero bebía mi suegro. Un día se fue a un bar y en el bar ya no le querían vender vino porque estaba muy bebido. Y él era muy mala copa y ha tomado, era de esa gente que ya sabe, que le brota lo que no es, la otra cara. La metamorfosis, cambian totalmente. Y entonces mi suegro era de eso y el cantinero ya no le quería vender vino. Y entonces llegó y le dijo, quiero más vino, dame un whisky. Ya no hay whisky, ya no hay ron, ya no hay coñac, ya no hay nada. Solo cerveza. Dame una cerveza. Pero para no venderle, dijo, está caliente, no importa, la agarro con trapo. Es que hay quienes ya no pueden seguir bebiendo, brother. Hay quienes ya no, ya, tan briaguísimo lo desgraciado como Casiano, mi compadre. Ya no le entra una gota de alcohol, pero él quiere seguir metiéndole vino a su cuerpo. Bueno, agarra el ron, se lo echa a la mano y mira como perfume para que lo absorba el cuerpo. Ese ya es mucho abuso, señora, de verdad. Ay, perfume. Los hombres beben porque es una catarsis para su alma, para su vida, para liberarse. Ustedes se liberan gritando, haciéndola de todos. Pero nosotros tenemos que beber, de verdad. Mi suegro bebía. Y si vieran la mujer que tenía por esposa, no hombre, si yo tuviera una vieja así, hasta yo bebería todos los días. Es que en serio, señora, ténganse la mano en el corazón. Ustedes piden, 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 confiadas en nuestro rol de proveedor, sin consecuencia de donde uno saca ese palo que les da. Ustedes piden, cariño, alimento, protección, buen trato, fidelidad. Piden mucho, en cambio el hombre nomás quiere comer y pipiar. Es lo único que quiere. Salemos baratos, la verdad. El mexicano tiene muy malas costumbres, aparte de tragarse las uñas, como hay muchos que están aquí, que es un muy mal hábito, de veras. Léanse el manual de Carreño, señores, por favor. Las buenos modales. Los buenos modales no nada más oscilan entre un gracias y un por favor. Son infinitos los buenos modales. De verdad. Miren, y luego, dentro de los malos hábitos que tiene el mexicano, es ponerle nombres a sus hijos, que luego ni ocupan. Toda la vida le hablan por el apodo al hijo. Toda la vida. El chanchito de pronto ya es chancho, ya cuando crece, pero no deja de ser el chancho. No. Siempre. O las madres generalmente luego le ponen nombres a las hijas, que no ocupan el nombre completo. Ocupan la mitad. Está como, como Lorena, las Lorenas, ¿cómo le dicen? Lore. Por ejemplo, a las, ¿otro nombre que ocupan? Liliana. Liliana. Así le dicen. ¿A las Marías? Madre. Yo conocí a una muchacha que se llamaba Penélope. Y le decíamos la negra. Esta Penélope era abriosa. ¿Qué tanto grita usted, señora? Se me hace que en su casa no la dejan gritar. Usted es la única que me está grite y grite. ¿Quiere decir algo importante o me la mandó JJ para que me arruine mi rutina? Soy su gallo. ¿Jesucristo? Qué bueno que no digo guajolote. No llego a guajolote. Me desgració también, señora. Esta Penélope iba mucho a la iglesia porque la Biblia es el libro más vendido de todo el mundo. Y el que nadie lee, mendigoso. Nadie. Nada más tienen ahí la Biblia. A veces lo ocupan para nivelar el ropero, ponerse en la... No la leen. Usted, señora, que se ve que tiene cara de ir a la iglesia todo el tiempo. Cámara, por favor. A la señora, la segunda ya para acá, a la greñudita. No es que esté greñudita, es que vino en moto y se despeinó. Amor mío, le quiero hacer una pregunta. No es que estaba greñudita. Fíjese bien, esto no más va para la señora. Los demás se caen en el hocico. Señora guapa, hermosa, dígame una cosa. Moisés metió al arca varios animales, ¿no? ¿De cuántas especies? ¿De una? ¿De cada especie cuánto metió? ¿Uno, dos o tres? ¿Dos? Está mal, señora. Moisés nunca tuvo arca, era Noé. Que vea que no le lo diga. Me recagó y me recagó. No. Aplicada. Aplicada. Al comienzo no le entendía bien lo que decía. Yo entiendo que es como la forma de actuar, de hablar, pero no le entendía. Por eso no me reía mucho. No le entendía lo que decía y los chistes por ahí no me parecieron graciosos. Lo de Cassiano o Mariano. No sé. Bueno, el punto es que me gustó. Quizás tendría que haber más rutinas como para engancharle la mano, pero me pareció agradable. Sí, me gustó. Gracias, así que gracias por las recomendaciones, gente. Espero que se hayan divertido, que les haya gustado y dejen su like. Nos vemos. Que tengan lindo día, linda semana y linda noche. Mua. 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 Gracias.